Los bares más antiguos de la capital nos abrieron sus puertas y nos revelaron cuál es la receta secreta de su sándwich bandera, la Butifarra. En el corazón de Barranco y a escasos metros del parque municipal, César Casuzor corta suavemente las rodajas de Butifarra, como solía hacerlo su padre, el fundador del legendario bar Juanito. Lo que se usa del chancho en este caso es la pierna, porque es la parte más grande que el brazuelo, pero para el negocio se necesita algo más grande, entonces usamos la piel, que se deshuesa y se le quita la piel, donde se le echa cebolla, ajo, ají y unas cositas más que eso es lo que no se le puede decir, es el secretito de papá. Juan Casuzor, su padre, le enseñó que el jamón del país, llamado así coloquialmente a la Butifarra, tendrá un mejor sabor solo si va acompañado con pan francés. Para evitar que se desmorone, porque son las puntas del jamón, entonces se agarra y en diagonal, aparte que es bien blandito, den en cuenta que el que corta es el cuchillo. ¿Siempre son dos rodajitas? Depende, depende del corte que se le dé. Primero le echamos la cebolla, porque es lo que se echa un poquito más que el ají. Acá está el ají, acá va a ver, yo le ayudo, yo le ayudo. Ah, el ají, este es un poquito, es ají limo. Sin embargo, recuerda que durante los 47 años que lleva el negocio, hubo una época en que su padre se vio forzado a cambiar una parte de la receta. En el tiempo de Belajo, descasó mucho la harina, pero fíjate que esa época el pan era de camote, ¿te imaginas? En menos de cinco minutos, César prepara más de una Butifarra. Por favor, bastante fresco, como se siente, pero cantito. Sí, exacto. ¡Hola! ¿Te gusta probar este sandwich? ¡Cateado! ¡Delicio! ¡Mmm, es muy bueno! ¡Mmm, es muy bueno! ¡Delicio o no es delicioso? ¡Delicio! ¡Oh, Dios mío! ¡Muy amigos, hola! ¡Mira una pieza! ¿Puedo tomar esta? ¡Mira, Farah! ¡Fantástico! ¡Miricioso! ¿Te gusta? ¡Qué, qué, está riquísimo! ¡De la receta! Pero los visitantes del extranjero no solo tienen Barranco como opción para ubicar Butifarra. En el centro de Lima, al lado de Palacio de Gobierno, está uno de los bares más antiguos del Perú. Las puertas del Cordano se abren para los turistas que suelen reemplazar sus almuerzos por una deliciosa Butifarra. Ingresar a este bar es un viaje en el tiempo que permite recordar a sus fundadores, los hermanos italianos, Luis y Antonio Cordano. Ellos eligieron a su mayordomo Odilon López, quien en ese entonces tenía 13 años, para dirigir el local. A la edad de 13 años, como empleado de servicio en la familia Cordano. En esa época el MEF, que era lo que controlaba la tributación, cambiaron el control de venta de restaurantes. Entonces me propusieron hacerme cargo del trabajo de caja. Odilon recuerda cómo descubrió que la Butifarra debía ser el sándwich bandera del local. Los empleados que salían tenían poco tiempo para almorzar, mayormente acostumbraban a pedir sándwiches al toque, porque también se servía bien rápido. Para los empleados era algo práctico para consumir. Sin imaginar que este sándwich convertiría al negocio en símbolo de resistencia en la época de los 80. Exactamente estaba aislado el perlano. Los clientes que venían tenían que sacar su documento de identidad del ejército que cuidaba en todo el perímetro. Después también es el problema de las marchas, y en eso ha influido muchos políticos, como el alcalde Andrade. Esta fuerza sigue intacta, a pesar de las protestas y constantes enrejados que aleja a sus clientes. Los manifestantes sabían, luego bomba lacrimógena. Toda la gente se corría, salía de acá desesperado. Muchos se han ido, pero no con la intención de querer hacerlo, algunos que por temor, ¿no? Eso sí ha sucedido. Quizás el buen augurio fue dada por la lista de presidentes que visitaron el cordón. De Velasco hasta la fecha han venido. Los últimos, el que más comía era este Alan. Casi todos querían sándwiches, pero Alan era el más asiduo al consumo de sándwiches. Me encantaba, sí, tenía buen diente y era un besano, ¿no? Yo voy a seguir, yo voy a seguir. Esa es una forma muy higiénica de tomar el sándwich. Cualte el cuchillo. ¿Uy, uy, uy? ¿Sale o no sale? Sí, sí, sale. ¿Vas a probar entonces? Qué lindo. ¿Qué como un saludo es esto? Por supuesto. ¿Qué, dos, uno? A ver, una esquinita. Probar una tradicional butifarra te invita a repetirla. Por eso, se ganó el segundo puesto en el ranking de los mejores sándwiches de todo el planeta del Taze Atlas. Es decir, un orgullo nacional y clásico que supera incluso a la milanesa y al choripán en Argentina.